Música Ligo de si cosa déjame creer, déjame parir mentiras Es el testimonio del tipo Jesús, ola para tu agonera Pregúntate si quieres inferior, aunque no quieres mostrarlo Es el testimonio del tipo Jesús, ola para tu agonera Música Ligo de si te vale tantas de ella, eres un ser no se abundo Y eres el respeto de tu sociedad, la sombra no morirá Música 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 Música